Radio Natividad 101.7 FM presenta Curso Bíblico con Monseñor Mario Moronta desde la Capilla de la Casa Episcopal de San Cristóbal De nuevo con ustedes en estos caminos de Jesús, en esta introducción al Nuevo Testamento Bienvenidos todos a esta sesión en la que vamos a repasar un poquito los principales libros del Nuevo Testamento y la relación que existe entre el Antiguo y el Nuevo Testamento Primero que nada, queremos recordarles a todos ustedes que pueden participar si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, alguna reflexión, nos la hace llegar por la dirección e-mail que tenemos caminosintro arroba gmail punto com, la repito, caminosintro arroba gmail punto com y aquellos que deseen, ya se pueden inscribir, ya hemos mandado el link por el cual pueden inscribirse y si no lo consiguen, escríbanos a esta dirección, caminosintro arroba gmail punto com aquellos que deseen inscribirse y luego tener algún certificado pues tendrán que participar en cuatro pruebas de verdadero y falso sencillamente pues para poder tener la seguridad de que participaron y de que por lo menos cumplieron con alguno de los requisitos que nos pide la Universidad Católica del Táchira porque este curso para aquellos que requieran un certificado será avalado por la Diosesí de San Cristóbal y por la Universidad Católica porque se llama Nuevo Testamento, se llama Antiguo Testamento lo veíamos en la última sesión Testamento no en el sentido occidental o moderno de la palabra sino la palabra Testamento significa alianza el pacto entre Dios y la humanidad la alianza que nos da a nosotros la posibilidad de ser miembros del pueblo de Dios y por eso todo lo que se dice, se escribe, se proclama antes de Cristo se llama Antiguo Testamento como nos dice muy bien el Catecismo de la Iglesia Católica el Antiguo Testamento es una parte de la Sagrada Escritura de la que no se puede prescindir sus libros son divinamente inspirados y conservan un valor permanente porque es la antigua alianza que no ha sido revocada sino ha sido superada, fortalecida con la nueva alianza en efecto el primer principal o el fin principal del Antiguo Testamento era preparar la venida de Cristo Redentor Universal aunque contienen elementos imperfectos y pasajeros los libros del Antiguo Testamento dan testimonio de vida dan testimonio de toda la divina pedagogía del amor salvífico de Dios y contienen, como dice la Dei Verbum en el número 15 enseñanzas sublimes sobre Dios y una sabiduría salvadora acerca de la vida del ser humano encierran admirables tesoros de oración y en ellos se esconden el misterio de nuestra salvación los cristianos, católicos y no católicos veneramos el Antiguo Testamento porque es verdadera palabra de Dios no es un conjunto de libros histórico o bonito sino contiene la palabra de Dios y contiene la palabra de Dios que va preparando la llegada del Dios humanado el Mesías la iglesia ha rechazado siempre vigorosamente la idea de prescindir del Antiguo Testamento sobre texto de que el nuevo lo habría hecho caduco esto es una herejía que se llama el marcionismo de marción que era el que la defendía el Nuevo Testamento por otra parte es la palabra de Dios cuya fuerza se manifiesta para la salvación de quien cree y se encuentra y despliega a lo largo de los diversos textos que encontramos en el Nuevo Testamento estos escritos, los del Nuevo Testamento nos ofrecen la verdad definitiva de la revelación divina su objeto central es Jesucristo el Hijo de Dios encarnado con sus obras, sus enseñanzas, su pasión y su glorificación así como los comienzos de la iglesia bajo la acción del Espíritu Santo los escritos del Nuevo Testamento certifican desde el punto de vista de la revelación que se ha cumplido la escritura anunciada por el Antiguo Testamento ya veremos ahora algunos elementos de cómo está dividido este Antiguo y el Nuevo Testamento pero vamos a leer un momentico un texto muy bonito de la Dei Verbum que es el documento la constitución sobre la palabra de Dios y que habla precisamente de la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento dice en el número 40 en la perspectiva de la unidad de las escrituras en Cristo tanto los teólogos como los pastores no deben prescindir nunca de las relaciones entre el Antiguo y el Nuevo Testamento ante todo está muy claro que el mismo Nuevo Testamento reconoce al Antiguo Testamento como palabra de Dios y acepta por tanto la autoridad de las sagradas escrituras del pueblo judío más aún en esta relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento muchas veces escritores como San Pablo y el mismo Jesús en el Evangelio o en los Evangelios hacen referencia a textos a mensajes o a indicaciones del Antiguo Testamento El Antiguo Testamento pues se encuentra reflejado como cumplido en el Nuevo Testamento La relación es pues clara no existe una división La Iglesia reconoce explícitamente esta relación y así la argumentación basada en textos del Antiguo Testamento constituye para el Nuevo un valor decisivo superior al de los simples racionamientos humanos En el Cuarto Evangelio por ejemplo Jesús declara en este sentido que la escritura no puede fallar lo dice en el capítulo 10 versículo 35 y San Pablo precisa concretamente que la revelación del Antiguo Testamento es válida también para todos nosotros los cristianos además afirmamos que Jesús de Nazaret fue un judío y la Tierra Santa es la tierra madre de la Iglesia tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se encuentra la raíz del cristianismo y el cristianismo se nutre siempre de ella por tanto la sana doctrina cristiana ha rechazado siempre cualquier forma de marcionismo es decir esa esa herejía que indica que que sostenía en un momento dado que el Antiguo Testamento ya no era necesario porque había sido superado por el Nuevo Testamento además el mismo Nuevo Testamento se declara conforme al Antiguo y proclama que en el misterio de la vida muerte y resurrección de Cristo las sagradas escrituras del pueblo judío han encontrado un perfecto cumplimiento por otra parte es necesario observar que el concepto de cumplimiento de las escrituras es complejo porque comporta una triple dimensión un aspecto fundamental de continuidad con la revelación del Antiguo Testamento un aspecto de ruptura y otro de cumplimiento y superación el misterio de Cristo está en continuidad de intención con el culto sacrificial del Antiguo Testamento sin embargo se ha realizado de un modo diferente de acuerdo con muchos oráculos de los profetas y alcanzando así una perfección nunca lograda antes el Antiguo Testamento en efecto está lleno de tensiones entre sus aspectos institucionales y proféticos el misterio pascual de Cristo es plenamente conforme de un modo que no era previsible con las profecías y el carácter prefigurativo de las escrituras no obstante presenta evidentes aspectos de discontinuidad respecto a las instituciones del Antiguo Testamento eso no significa que haya contradicción sino sencillamente se va cambiando según las épocas y según los momentos estas consideraciones muestran así la importancia insustituible del Antiguo Testamento para los cristianos y al mismo tiempo destacan la originalidad de la lectura cristológica es decir a los ojos y a la luz del misterio de Cristo desde los tiempos apostólicos y después en la tradición viva la iglesia ha mostrado la unidad del plan divino en los dos testamentos gracias a la tipología que no tiene un carácter arbitrario sino que pertenece intrínsecamente a los acontecimientos narrados por el texto sagrado y por tanto afecta toda la escritura de manera pues que el Antiguo Testamento se encuentra reflejado en el Nuevo nos dice la Dei Verbum que el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo y el Antiguo se cumple en el Nuevo así con aguda sabiduría se expresaba San Agustín sobre este tema es importante que tanto en el ámbito pastoral como en el ámbito del estudio de la reflexión de la oración se ponga bien de manifiesto nunca se rechace la relación íntima entre los dos testamentos recordando con San Gregorio Magno que todo lo que el Antiguo Testamento ha prometido el Nuevo Testamento lo ha cumplido y sencillamente ¿por qué? porque en el Nuevo Testamento aparece a Jesús se muestra a Jesús se muestra a Jesucristo precisamente como el que cumple las promesas de Dios Padre así pues tenemos que el Antiguo Testamento es el anuncio de una profecía el anuncio de un futuro por eso nuestra introducción al Nuevo Testamento que incluye también alguna referencia como lo veremos al Antiguo Testamento es buscar que la lectura nuestra lectura sea una lectura que comprenda que abarque todo lo que significa el Nuevo Testamento el Nuevo Testamento es en la Biblia la colección de 27 libros ya los vamos a mencionar que se escribieron en el marco más o menos de 70 años posteriores a la resurrección de Jesús y en los que la Iglesia de los Apóstoles reconoció la expresión auténtica de su fe los reconoció oficialmente como libros inspirados por Dios y como palabra de Dios y fíjense ustedes que en el libro de los Hechos de los Apóstoles una de las cosas que caracteriza a los primeros cristianos es que permanecían perseverantes en la oración en la fracción del pan en la comunión y en la enseñanza de los Apóstoles esa expresión enseñanza de los Apóstoles en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles nos habla precisamente de la palabra de Dios la palabra de Dios que al principio quizás fue dándose a conocer primero como cumplimiento del Antiguo Testamento y junto y junto a ello como la expresión concreta de que Israel se abría a la nueva alianza en Jesucristo el Señor Jesús llamaba fíjense bien a Israel a que superara Jesús dice en el Evangelio que no había venido a eliminar la ley sino a superarla no venía a cambiar ni siquiera una tilde de la ley sino a perfeccionarla y lo perfecciona ciertamente con aquello que nosotros hemos aprendido precisamente del Evangelio de Juan con el mandamiento del amor en esto van a conocer ustedes que son mis discípulos en que se aman los unos a los otros el Nuevo Testamento pues antes de empezar a hablar un poco de la composición del Nuevo Testamento es el el conjunto de libros son 27 libros que manifiestan el cumplimiento de lo que había sido anunciado por los profetas y por los libros del Antiguo Testamento cumplimiento y cumplimiento porque la palabra se hizo carne recordemos un poco lo que nos dice la carta a los hebreos en su primer capítulo la carta a los hebreos nos habla precisamente de cómo se dio ese cumplimiento lo voy a leer en el capítulo primero ustedes tienen en sus casas o en los lugares donde están participando en este curso su biblia abranlo la biblia en el capítulo primero y versículos primeros y siguientes de la carta a los hebreos dice así en diversas ocasiones y bajo diferentes formas Dios habló a nuestros padres por medio de los profetas hasta que en estos días que son los últimos nos habló a nosotros por medio del Hijo a quien hizo destinatario de todo ya que por él dispuso las edades del mundo él es el resplandor de la gloria de Dios y en él expresó Dios lo que es en sí mismo él cuya palabra poderosa mantiene el universo también es el que purificó al mundo de sus pecados y luego se sentó en los cielos a la derecha del Dios de la majestad entonces fíjense en estos primeros versículos de la carta a los hebreos como venimos a recordar ya lo que hemos dicho con anterioridad antes en diversas ocasiones Dios habló a nuestros padres por medio de los profetas y otros escritores y si la iglesia si Jesús hubiera rechazado el antiguo testamento no sigue lo que en el versículo dos encontramos hasta que en estos días que son los últimos nos habló a nosotros por medio de su hijo a quien hizo destinatario de todo ya que por él dispulso las edades del mundo y esto tiene que ver también con el capítulo primero versículo primero y siguiente del evangelio de San Juan Jesús la palabra encarnada que está desde los principios porque en esa palabra fueron creadas todas las cosas una segunda idea importante después de reafirmar esto del cumplimiento de las escrituras es que con el nuevo testamento visto como con el concepto de la nueva alianza se alcanza la plenitud de los tiempos ya Jesús en el mismo principio de su ministerio nos habla precisamente de la plenitud de los tiempos y por eso invita a la conversión que es un poco lo que nos dice al inicio en el en el evangelio de Marcos y fíjense que el evangelio de Marcos para que ustedes vean la relación existente entre el antiguo y el nuevo testamento dice lo siguiente en el libro del profeta Isaías estaba escrito mira te voy a enviar mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino en el desierto escuchen este grito preparen los caminos del señor enderecen sus senderos y para que ustedes vean en primer lugar el mismo evangelio está citando una fuente del antiguo testamento para recordar una profecía que se está cumpliendo y más adelante en el versículo 15 cuando empieza la misión de Jesús dice lo siguiente en el versículo 14 del primer capítulo de Marcos se introduce después que tomaron preso a Juan Jesús fue a Galilea y empezó a proclamar la buena noticia el evangelio de Dios y dice y aquí es lo que nos interesa en este punto que estamos tratando el tiempo se ha cumplido el reino de Dios está cerca conviértanse y crean en el evangelio entonces fíjense como el nuevo testamento además de cumplir la las profecías lo anunciado en el antiguo testamento abre las puertas a la plenitud de los tiempos y nosotros vivimos también todavía en la plenitud de los tiempos porque no se ha acabado si bien se acabó la revelación como lo indicáramos en la sesión pasada con el libro del apocalipsis pues sencillamente sigue seguimos nosotros en ese camino para el encuentro definitivo con Dios en la plenitud de los tiempos nosotros estamos en la plenitud de los tiempos y por eso la iglesia se hace eco de esa palabra de Jesús para decirle a todos y decirnos mutuamente decirle a todos conviértanse y decirnos mutuamente dentro de la iglesia sigamos en ese camino de conversión porque hemos llegado a la plenitud de los tiempos en este sentido reafirmamos pues lo que ya hemos dicho el nuevo testamento no reemplaza al antiguo la predicación de Jesús no suprime las advertencias las señal las enseñanzas los señalamientos de los profetas y de los demás libros del antiguo testamento el amor no viene a reemplazar la justicia la salvación prometida al pueblo judío no es sustituida por una salvación de las almas sino que el evangelio se presenta como la verdad liberadora que reorienta la historia y esto lo va a entender el creyente que lee atentamente el libro del apocalipsis que es una manifestación o una reflexión de cómo va a ser la historia de la salvación después de la ascensión después de Pentecostés hasta el el juicio final cuando se dé de manera pues que la iglesia a través de su predicación se hace eco de lo que allí aparece proclamando el evangelio de Jesucristo la unión entre el antiguo y el nuevo testamento nos habla no solamente de la continuidad sino de la centralidad la la fuente de nuestra vida cristiana por eso tenemos que decir que el nuevo testamento tanto el antiguo como el nuevo testamento pero de manera especial ya con el mensaje más directo de Jesús como nos decía el versículo 2 del capítulo primero de la carta a los hebreos se convierte entonces en el centro y fuente de toda no solamente reflexión no solamente manifestación dijéramos de la revelación sino también en fuente de nuestra vida cristiana y por eso como un cuarto momento en esta breve introducción de lo que es el nuevo testamento tenemos que recordar que Jesucristo es el centro de la historia la piedra angular que desecharon los arquitectos como hemos cantado en la primera semana de la pascua y es que en el apocalipsis se nos dice con unas palabras muy claras yo soy el alfa y la omega dice el señor aquel que es que era y que ha de venir el todopoderoso el señor es el principio y el fin y en el apocalipsis pues se nos está indicando que así con esa expresión tenemos nosotros a Cristo como el redentor Cristo el salvador Cristo que es lo más importante y el centro de nuestra vida el nuevo testamento pues va a girar aún con aquellas indicaciones de carácter histórico cultural que son accesorias como lo iremos viendo a lo largo de las próximas sesiones digo accesorias en el buen sentido de la palabra porque cuando se habla de la ciudad se habla de algunos elementos históricos pues son sencillamente para aclarar para fortalecer o para repristinar lo más importante que es Cristo el señor el principio y el fin el alfa y la omega y como diría él también durante la última cena en uno de los discursos de la Dios de Jesús a sus discípulos él mismo se presentó como el camino la verdad y la vida es el camino que conduce a la salvación es la verdad que revela como lo veíamos muy bien también en la última sesión la verdad y revelación se identifican y es la vida porque el que sigue a Jesús el que sigue a la a la enseñanza el que se identifica con la palabra de Jesús pues es el que está en el camino de la novedad de vida como nos lo recuerdan diversas oportunidades San Juan perdón San Pablo ahora bien el libro los libros del Nuevo Testamento y lo iremos viendo poco a poco verdad nos no nacen de la noche a la mañana pero no solamente eso no nacen con un orden preestablecido sino como lo iremos viendo también sobre todo cuando tengamos el estudio más concreto de los evangelios sinópticos a través de diversas fuentes recordemos algo que ya indicáramos en la última sesión o en la primera y última sesión la la época de Jesús no solamente de Jesús sino también de otros escritores de carácter profano era muy diversa la nuestra no había registradoras no había máquinas de escribir no todos sabían escribir no todos sabían leer y muchas cosas se transmitían por lo que llamamos la tradición oral ya voy a explicar un poco lo que es la tradición oral y a veces esas tradiciones orales se escribían en folios o en lo que llamaban logia también conjunto de enseñanzas que se iban dando a conocer hasta que en un momento dado alguien como el caso de los evangelios pues los puso en un orden sabiendo sabiendo que era la enseñanza de los apóstoles aquella de la cual hemos mencionado hace un momento y entonces se iba transmitiendo de generación en generación hasta que alguien las colocaba por escrito algunos casos tanto en el antiguo como en el nuevo testamento es muy probable que algunos de los autores ni siquiera la hayan escrito sino discípulos de ellos para eso la sana exégesis que se vale también de la arqueología de la historia de el estudio de los manuscritos puede ir determinando más o menos quien era el autor o si era un autor que escribió o sencillamente que inspiró con la inspiración del Espíritu Santo por supuesto bien las tradiciones orales son generalmente muy comunes en todos los pueblos yo voy a poner un ejemplo muy profano pero no por eso significa que sea contrario a lo que estamos viendo cuando tenemos que explicar lo que es la tradición oral pues tenemos que decir que es aquellas tradiciones ideas que se mantienen de generación en generación y que a lo mejor ni siquiera se tienen por escrito y que cuando se ponen por escrito es sencillamente para ayudar pero fíjense le voy a poner un ejemplo que es muy típico de nosotros en todas nuestras casas en Venezuela sobre todo para aquellos que no son de Venezuela que nos están siguiendo voy a explicar que nosotros durante la navidad solemos comer un plato que se llama la ayaca ayaca es un nombre de la cultura timotocuica que significa envoltura porque está envuelta esa comida en hojas de plátano hojas de banana o de cambur como decimos nosotros en Venezuela pues bien esas hallacas que tienen parecido muy grande a los tamales de diversos países o al nacatamal de Nicaragua pues se va haciendo de acuerdo a la tradición oral lo que yo aprendo de mi mamá se lo enseño a mi hijo a mis nietos y yo suelo decir que cuando alguien no conoce la tradición oral de como se hace una ayaca y hace la ayaca a través de un recetario pues no digo que le quede mal pero no le queda tan sabrosa como la ayaca que nosotros hacemos cuando la la preparamos de acuerdo a la tradición oral de cada familia es decir por ejemplo en mi casa y en la casa de todos nosotros se suele hacer la ayaca con el estilo que hemos recibido y la cantidad de harina o la cantidad de guiso o la cantidad de de otros elementos que se ponen que aunque uno lo ponga por escrito no es lo mismo porque la abuela la mamá el papá el tío la tía la persona que lo transmite lo transmite porque ya tiene una tradición es decir se transmite la tradición significa transmisión entrega y por eso en cada casa decimos nosotros la mejor ayaca es la de mi mamá ¿por qué? porque es la que yo sé hacer sin eso sin quitarle mérito pues a las otras ayacas he utilizado este ejemplo para que sepamos lo que es la tradición oral es un conjunto de ideas no necesariamente religiosas hemos hablado de algo culinario pero también de otro tipo de literatura o de ciencia de la época que se iba transmitiendo de generación en generación por y de manera oral hasta cuando llegara alguien y la pondría por escrito que es el caso que va a suceder cuando lo estudiemos ya a partir de la próxima sesión de los evangelios bien los libros del antiguo perdón del nuevo testamento se pueden dividir en tres en tres tipos los evangelios los evangelios ya hablaremos de qué significa los evangelios y el evangelio por eso es importante que vayan tomando nota para que la próxima sesión pues tengamos en cuenta que no hay una diferencia entre los evangelios y el evangelio pero los evangelios los cuatro evangelios hacen referencia a la vida de Jesús y a estos evangelios desde el punto de vista metodológico se incluye como libro histórico también el libro de los hechos de los apóstoles el segundo tipo de de escritos que están en el nuevo testamento son las cartas y dentro de ella ya vamos a ver las cartas de Pablo y las cartas católicas y el 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 un caso único que sería el tercero es el libro del apocalipsis que es un libro eminentemente teológico que habla de la historia de la salvación después de la ascensión del señor bien teniendo en cuenta esto ya sabemos pues que existen tres tipos o tres formas de clasificar los libros del nuevo testamento los evangelios y los hechos de los apóstoles en un primer grupo las cartas sean de Pablo o las cartas de carácter universal y las el apocalipsis ahora bien poco a poco a lo largo de porque nos vamos metiendo en estos caminos de Jesús por los caminos de Jesús a lo largo de esta este curso de introducción al nuevo testamento vamos a dedicar un espacio de tiempo a cada uno de ellos solamente que hoy estamos dándolo como una visión global existen cuatro evangelios cuatro evangelios los tres que se consideran con un calificativo muy particular llamados los sinópticos y el evangelio de Juan no es que haya contradictoria entre los tres sinópticos y Juan sino que son estilos diversos para enfrentar el mismo hecho más que la historia de Jesús la persona de Jesús con sus elementos históricos ciertamente con sus elementos literarios ciertamente pero con lo más importante como ya lo hemos indicado dado que Jesús es el centro el principio y el fin es la vida la persona de Jesús hecho hombre el misterio de la encarnación Dios humanado que viene a cumplir la voluntad de Dios Padre y es así como entonces cumple esa voluntad a través de lo que llamamos el misterio de la redención con su pasión muerte y resurrección y luego pues el envío que Jesús hace a los apóstoles para que vayan a todos los confines del mundo a anunciar su evangelio para que haya nuevos discípulos y esto está incluido vamos a hablarlo así desde un punto de vista no solo histórico sino también doctrinal teológico en el libro de los hechos de los apóstoles aunque lo vamos a ver en la próxima sección la próxima sesión de este curso los evangelios sinópticos porque se llaman sinópticos voy a hacer la explicación lo más sencilla posible porque hay mucha gente que a veces nos dice en la calle y tienen razón tienen razón no padre ustedes a veces cuando predican o cuando enseñan dicen términos técnicos y es verdad pero también hay que saberlos explicar que yo recuerdo que hace algún tiempo siendo yo sacerdote párroco me llegó una señora muy desesperada que pensaba que estaba al borde de la muerte porque el médico muy de buena voluntad le dijo después de hacer unos exámenes que ella tenía un determinado tipo de malestar pero se lo dijo con un lenguaje técnico y ella pensó que tenía un cáncer y que estaba para morir y estaba preocupada vino a hablar con conmigo padre como voy a hacer mis hijos etc es que el médico me ha dicho que yo estoy muy grave y entonces yo le pregunté bueno y que fue lo que le dijo el médico a todas estas porque no es que sea médico pero de pronto lo que le dijo el médico o yo lo llamo lo podemos llamar para que él me explique y entonces me dijo es que el médico me dijo que yo tenía una gran cefalalgia y yo me le quedé viendo y usted no sabe lo que es cefalalgia y dice no padre bueno tiene derecho a no saberlo porque es un término técnico que los médicos tendrían que haberle traducido cefalalgia es un profundo dolor de cabeza cefalalgia de cabeza dolor de cabeza debido quizás a un problema de tipo no sé digestivo o lo que fuera cuando yo le dije eso me dijo ella padre pero usted está diciendo la verdad si vamos a buscarlo en el diccionario y lo buscamos en el diccionario y entonces ella respiró y pareciera que hubiera recuperado los 50-60 años que ella pensaba que había perdido también a nosotros nos pasa eso en la teología y es un riesgo que tenemos no solamente los sacerdotes sino aquellos que estudian un poco de teología pues entienden un concepto pero hay que explicarlo por eso quiero detenerme un momentico aunque lo vamos a hablar más detenidamente en la próxima sesión de que significa eso de sinóptico porque pudiera decir bueno sinóptico es contrario a Juan y no no es todo lo contrario sinóptico viene de sinopsis y sinopsis significa comparación comparativo son comparados cuando ustedes ponen hagan este ejercicio para que ustedes vean hagan un ejercicio mental o a lo mejor con con tomando las estructuras los contenidos los índices de los evangelios si ponen el de Mateo a un lado en una columna si ponen el de Marcos en otra columna si ponen el de Lucas en otra columna van a descubrir que más del 80% de los textos coinciden una cosa es que estén en el mismo sitio a lo mejor Marcos pone una cosa al principio Mateo lo pone un poco más después pero están tienen los mismos contenidos y eso es lo que significa sinopsis que se puede hacer un trabajo comparativo porque como una especie de síntesis pero comparativa porque se pueden ver en forma de columna y por eso incluso hay un libro que se llama la sinopsis de los evangelios que se le recomienda mucho a los sacerdotes a los catequistas porque pueden ver allí mismo incluyendo el evangelio de Juan que no es sinóptico en sus formas en las que fueron escritas si ustedes recuerdan los que participaron en el curso sobre los relatos de la pasión algo dijimos también y veíamos como a un Juan tenían todos la misma estructura cinco momentos el preludio la preparación que terminaba con la preparación de la cena la cena donde había algunos elementos muy especiales luego la oración en el huerto luego el juicio del señor y luego los últimos momentos que incluía también la resurrección la tumba vacía fíjense que son son ideas que cuando uno las empieza a conocer y a profundizar un poco más pues entiende y no solamente lo entiende sino que le permite a uno entrar un poquito más en la en la intencionalidad de los libros del nuevo como también del antiguo testamento entonces sin ópticos son tres Mateo Marcos y Lucas de los cuales vamos a hablar en la próxima sesión y está el evangelio de Juan que no es que contradiga sino que está escrito con otro estilo un poco más teológico un poco más de de reflexión y menciona algunos eventos que no mencionan los hechos de los perdón los los evangelios sin ópticos pero no porque estén en contradicción sino que él mismo lo dice al final en el capítulo 21 del evangelio de San Juan dice que muchas cosas se podrían decir sobre Jesús pero no cabrían los libros del mundo y después tenemos los hechos de los apóstoles que hablan de la historia de la historia de la expansión de los primeros años de los primeros momentos de la evangelización luego tenemos el grupo de las cartas que son generalmente escritos dirigidos a algunas comunidades a grupos concretos o en el caso por ejemplo de Pablo a personas concretas y dentro de las cartas de tenemos las cartas de San Pablo que lo que componen el llamado corpus paulinum en latín traduzco el cuerpo paulino así se llama el conjunto de cartas de San Pablo el cuerpo paulino es decir todas las cartas de San Pablo que pueden ser divididas en diversas maneras doctrinales todas menos las pastorales que son las cartas de Tito y las dos cartas a Timoteo y en cierto modo también podría incluirse ahí la carta de Filemón también están las cartas escritas en libertad y algunas que fueron escritas desde la cautividad por ejemplo la carta a los filipenses las cartas pastorales fueron escritas desde la cautividad lo dice el mismo señor ya yo estoy listo para entregar mi mi vida he combatido el buen combate y luego ya lo veremos a su debido momento hay algunos autores que dicen que hay algunas cartas de San Pablo que si bien fueron escritas por sus discípulos no fueron escritas directamente con él pero en este momento no vamos a entrar en esos detalles sino saber que las cartas de Pablo que tienen una característica eminentemente doctrinal y pastoral dirigidas a comunidades y a personas concretas componen lo que llaman el corpus paulino luego tenemos la carta a los hebreos que se denomina así pero que en el fondo no es una carta como tal aunque tenga elementos epistolares es decir como si fuera escrito una carta los grandes estudiosos entre ellos el cardenal Albert Benoit dice que es una gran homilía dividida en varias partes sobre el sacerdocio de Jesucristo una homilía pascual los escritos del nuevo testamento no hablan de la figura de Cristo como sacerdote aunque muestran las características sacerdotales de Jesucristo y esta carta a los hebreos expone claramente la caracterización del sacerdocio de Jesús algunos han llegado a pensar que era San Pablo ya está demostrado que no fue San Pablo pero sí que fueron discípulos de Pablo inspirados por él los que pudieron haber escrito esta carta con un redactor único y se le llamaba a los hebreos precisamente porque estaba dirigida a los hebreos que se estaban convirtiendo también a los que venían del paganismo pero para hablarles del cambio del antiguo al nuevo sacerdocio luego tenemos las cartas católicas universales apostólicas católicas en el sentido de la universalidad que son las cartas las dos cartas de San Pedro la carta de Santiago y la carta de Judas que están dirigidas pues a la iglesia universal aunque hagan referencia a algunos elementos más particulares y que tienen exposición también doctrinal son como las cartas encíclicas de los papas parecidas a esas o las cartas pastorales que escriben los obispos bueno estas son cartas dirigidas a la iglesia universal y tenemos por último el libro del apocalipsis sería como el tercer bloque el libro del apocalipsis apocalipsis significa revelación y es la revelación el espíritu santo que ilumina a su autor conocido como Juan ya hablaremos también de eso en el momento en que estudiamos el apocalipsis y las cartas y el evangelio de San Juan el libro del apocalipsis no es un libro de destrucción como algunos lo quieren ver y cuando quieren hablar a veces de maldad o de fin del mundo o de destrucción e incluso en estos tiempos de coronavirus mucha gente dice estamos en los tiempos apocalípticos apocalípticos significa revelación de la salvación del final de los tiempos y como a lo largo de la historia después de la ascensión del señor con la fuerza del espíritu santo la iglesia se hace campo en medio de dificultades en medio de problemas en medio de persecuciones y a lo largo de este libro del apocalipsis se va a presentar la lucha entre el cordero y el dragón el cordero de Dios que es Jesús que saldrá vencedor y el dragón que es el el enemigo es decir el demonio que quiere destruir y quiere arrebatarle al cordero victorioso sus aliados aquellos que han sido salvados por y han lavado sus vestidos en la sangre de su entrega pascual por otra parte ya lo hablaremos también pero ya nos adelantamos el apocalipsis maneja muchos símbolos los símbolos son elementos que tienen un significado para darnos una lección o para darnos una enseñanza bien hasta aquí hoy nuestra lección como hemos podido ver una relación existe entre el antiguo y el nuevo testamento el antiguo testamento anuncia a través de diversas maneras que va a darse una nueva alianza con un Mesías que se hará presente y el nuevo testamento es complementación cumplimiento aún con algunas cosas que pueda hablarse de ruptura de el misterio anunciado de la promesa de salvación y que se da en Jesucristo que es el principio y el fin y luego hemos revisado algunos elementos importantes algunos ejemplos y hemos tomado conciencia de que nuestra tarea con esta introducción que estamos haciendo es facilitarnos la lectura comprensiva al final de este curso de todos los libros del nuevo testamento les recordamos nuevamente el correo caminosintro arroba gmail punto com quienes deseen inscribirse en el curso para tener un certificado pues allí pueden escribir o participar con la información que que aparece en el en la página web la voy a decir todo seguido diócesisde san cristobal punto online es decir online solamente que lo decimos porque hay personas no lo decimos en inglés sino en en la pronunciación castellana diócesisde san cristobal punto online diócesisde san cristobal punto online allí pueden encontrar muchas informaciones y a la vez la ficha para el link pues para la inscripción quiero recordarles también que al final de cada sesión o de cada bloque vamos a colocar en la página web que ya hemos mencionado diócesisde san cristobal punto online es decir diócesisde san cristobal punto online el esquema y temas de apoyo que tienen que ver con cada lesión les saludamos nos animamos con ustedes a seguir adelante por los caminos de jesús hasta la próxima sesión que dios nos siga bendiciendo la diócesisde san cristobal y esta emisora presentaron el curso bíblico por los caminos de jesús con monseñor mario moronta los audios y textos disponibles en la página web diócesisde san cristobal punto online de jesús de jesús de jesús